Y hoy vamos a continuar con la idea de hacer un análisis de los sistemas penitenciarios de forma comparada y mucho se ha dicho desde nuestra región, en los medios de comunicación, qué sucede con los sistemas penitenciarios de los países nórdicos. Por lo tanto, en la entrega de hoy, en el video, vamos a ver un caso en particular de uno de esos países nórdicos como es el caso de Finlandia, ¿no? Y esta idea es lo que plantea el título de esta exposición en relación a la idea de cárceles sin rejas, ¿no? En Finlandia se dice que un tercio de las personas privadas de la libertad están en cárceles abiertas y se sostiene que allí la pena máxima es de unos 15 años. Vamos a ver algunos datos en particular, ¿no? Mientras que decimos que en América Latina hay un gran debate instalado en nuestras sociedades y en la política sobre si se debe aumentar las penas para castigar algunos tipos de crímenes, los países nórdicos, y en este caso el caso de Finlandia, se han ido decantando por una condena máxima de 15 años, considerada incluso como una cadena perpetua, aunque es verdad que existen aquellos que están sentenciados de por vida, pero estos pueden recobrar su libertad tras haber pagado 12 años de su pena. La condena mínima es de 14 días, la duración promedio de una sentencia es de 11 meses, aunque más de la mitad de los condenados duran menos de tres meses detenidos. Vamos viendo algunos otros datos, ¿no? Para poder entender un poco en dónde también estamos parados nosotros. La razón no es otra que el hecho de que en los países nórdicos, recordemos Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, el modelo de bienestar es la base de su sistema y ha sido la base de su sistema social. Ese modelo se busca o se basa en la dignidad y en la mejor calidad de vida posible para todas las personas, incluso para aquellos que han cometido delitos. Es interesante como Mika Peltola, que es el director de la Agencia de Sanciones Criminales, sostiene y anuncia una política criminal más enfocada en la prevención de los delitos y en las cuales las personas privadas, la libertad, en definitiva, terminan siendo tratadas como clientes. Y en ese sentido es interesante porque Finlandia ha logrado tener una de las poblaciones carcelarias más bajas, no solo de Europa, sino del sistema internacional. A ver, 52 presos por cada 100.000 habitantes, ¿sí? Asegurar el bienestar, la educación y el empleo de la población serían las piedras angulares de una sociedad segura, según el sistema finlandés. Entonces, es así que ellos creen que una buena política social es la mejor política para combatir el crimen. Esa política de bienestar se refleja no solamente en sentencias cortas, sino en las condiciones fundamentales de las prisiones, algo que en nuestra región brilla por su ausencia. Y es interesante porque podemos observar que de 26 prisiones que hay en Finlandia, 11 son abiertas. Es decir, que son instituciones que se las conocen como instituciones sin rejas, donde no hay tantos guardias, donde los prisioneros viven en las condiciones más libres posibles, donde pueden estar en donde quieran en ese centro de reclusión, y hasta incluso pueden salir de allí caminando. Las condiciones para ser ubicados en este tipo de cárcel, en las sin rejas, son estar libres de drogas, querer estudiar, trabajar o participar en algún programa de rehabilitación. También, obviamente, tener un buen comportamiento. El modelo es liberar de a poco a los prisioneros y por lo cual, en general, ellos comienzan en cárceles tradicionales y luego pasan a instituciones abiertas. A ver, ¿qué se ha dicho? Se sostiene en este sistema penitenciario tener en cuenta que una prisión no solamente puede ser un lugar de alojamiento y que luego de cumplida la pena, lo largamos al prisionero con una bolsa de plástico en la mano. Porque claramente esa persona va a volver en un poco de semanas porque no va a poder lograr sobrevivir en sociedad. La idea fundamental del sistema finlandés es apoyarlo para que puedan lograr una vida fuera de la prisión sin crimen. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, para aquellos que cumplen su sentencia en prisiones abiertas, tanto el estudio, el básico y hasta el universitario, como el trabajo, por el cual perciben un salario e incluso deben pagar impuestos, pueden ser realizados dentro o fuera de la prisión abierta. Es así como pueden salir en la mañana y volver a dormir a la noche en la cárcel. Por otro lado, también hay que comentar algunas cuestiones. En estas instituciones abiertas tienen gimnasios, hay bibliotecas, incluso, incluso que no son un lujo en Finlandia, hay saunas. Además que los internos pueden tener celular, sin internet fija, y hasta hay consolas de videojuegos. Ten en cuenta que hay personas con todo tipo de crímenes, desde ladrones de tiendas hasta narcotraficantes y asesinos dedicados al crimen organizado. Aunque se sostiene que esto no siempre fue así. Por ejemplo, en la década de los 70 solamente se ubicaban en estas cárceles a conductores ebrios, pero luego eso fue llevando a personas que llegaban a las prisiones con otro tipo de crímenes mucho más fuertes. Hay un ejemplo interesante que pudimos encontrar, un caso de un prisionero mexicano que está ahora en una prisión abierta como es la de Queraba, que es la más conocida, que está ubicada en esa ciudad, unos 45 minutos de la capital de Finlandia, en Helsinki. Y esta persona está pagando una sentencia de cuatro años y seis meses por narcotráfico. Fue condenado en el año 2016, pero llegó a esta prisión abierta a mediados del 2017. Antes estuvo, obviamente, recluido en una cárcel tradicional. Él contaba que en Finlandia llegó en el año 2013 y trabajaba como un contacto entre las mulas que llegaban con drogas al país y los traficantes que le compraban estas drogas. Y según este prisionero, él decía que esto lo hizo por avaricia, para ganar más dinero, pero que él solamente era una voz entre unos y otros, lo atramparon por una llamada, aunque comentó que precisamente porque no tenía un trato directo con los narcotraficantes, la Fiscalía de Finlandia no pudo probar que él era parte de una organización criminal, por lo cual su sentencia no fue más larga. Entonces, él habla sobre este sistema y estos regímenes de prisiones abiertas desde adentro, y este prisionero sostiene que más que una cárcel estamos ante un centro de rehabilitación y que los tratos que reciben los internos son muy buenos. Señalando, por ejemplo, en comparación con una cárcel, una prisión de Latinoamérica, específicamente de México, esto parece ser un hotel de cinco estrellas, sostenía, ¿no? Incluso, él observa que él tiene un régimen en el cual puede salir por 72 horas cada dos meses, divide ese tiempo yendo a Helsinki a verse con amigos, a salir a comer, a comprar cosas, tiene la opción, por ejemplo, de cocinar su propio alimento en su propia cocina, ¿sí? Entonces, él observa que en esta jornada de trabajo le pagan cinco euros por cada hora laboral, la jornada de trabajo es de ocho horas y recibe un salario de 400 euros y si se trabaja los fines de semana cobra más, ¿sí? Obviamente, él sostiene que este dinero lo está ahorrando porque quiere recuperar su vida en lo que era México. Pero más allá de este caso, en particular, es interesante que reincidencia no es baja, hay una cuestión también a tener en cuenta, aunque para el gobierno finlandés las prisiones abiertas no solo son más acordes según su modelo de bienestar en la cual se basa su sociedad, sino también empiezan a sostener que son más baratas de mantener. En promedio, el costo diario de mantener a una persona privada su libertad en este tipo de instituciones es de 130 euros por día, mientras que, perdón, por mes, mientras que en una cárcel común asciende a 200. Es decir, que los beneficios de su propia política criminal, que es verdad, es más laxa si se la compara con los países de nuestra región, por ejemplo, en Colombia tiene una pena máxima de 60 años, no necesariamente redundan en que los liberados no vuelven a cometer delito. Y esto es algo que vamos a ver claramente. Se dice que el 60% de los prisioneros de cárceles abiertas y cerradas, la primera vez en prisión es la última. Es decir, que es interesante porque el 40% de los presos reinciden al menos una vez en el sistema finlandés. La cifra que realmente puede ser alta, por ejemplo, en el caso de un país como Colombia, la reincidencia es del 20%. Pero vamos a ver un poco más algunas de estas cifras del sistema penitenciario finlandés. Observamos que el 17% de los prisioneros son extranjeros. Esto es una cifra bastante alta, no es la más alta de Europa, pero si la comparamos con América Latina es una cifra muy superior a la de nuestro continente. Un tercio de los presos están en cárceles abiertas. Aproximadamente uno de cada 10 presos estudia diariamente, el 55% de los presos son liberados tras haber pagado un máximo de seis meses de prisión y como dijimos el 60% de los presos no reinciden sus delitos pero esto significa que el 40% sí lo hacen en ese sentido. Pero es claramente que a pesar de esto y antes de entrar en esta filmina, a pesar de esto en las cárceles de Finlandia que albergan cerca a una población de 3.000 presos claramente no hay un asignamiento. Problema que hemos visto y que sabemos que eso sí sucede en América Latina. Por ejemplo en Colombia el sistema penitenciario colombiano de unos 120.000 personas privadas de su libertad ronda el 50% de asignamiento pero hemos visto en países como Honduras Guatemala o El Salvador que eso va mucho más arriba llegando hasta en algunos lugares a más del 200%. A ver respecto de las cifras de reincidencia se aseguran que no son las únicas maneras o la única forma de medir los resultados del sistema carcelario ¿por qué? Porque ellos aseguran que endurecer las penas tampoco es el método más efectivo para bajar las tasas de criminalidad ¿sí? aunque muchas veces puede ser difícil juzgar la efectividad real de este modelo penitenciario lo cierto es que los extranjeros que allí viven según cifras en ese sentido esos procesos de juicios que se enfrentan a condenas máximas de por ejemplo 5 años por haber sido acusado de narcotráfico es un delito en el cual trayendo al caso colombiano o al caso mexicano pagaría hasta 30 años de cárcel y esto nos plantea este interrogante que les señalo aquí en esta en esta filmina ¿no? entonces en definitiva menos penas implicaría un destino atractivo para el crimen internacional para el crimen organizado internacional ahora más allá de si la política de los presos cumple sus condenas en condiciones muy buenas si esto en definitiva termina reduciendo la criminalidad hay un análisis pendiente por saber o por hacer sobre si las diferencias entre el sistema penitenciario finlandés y el de la mayoría de los países del mundo pueden convertir a esta zona o esta región en un destino atractivo para la delincuencia extranjera para que vayan a delinquir allí y en este sentido el ministro por ejemplo de relaciones internacionales de Finlandia sostiene que la política criminal que se aplica tanto para los locales como para los extranjeros lo que busca es generar o dar segundas y hasta terceras oportunidades a las personas ¿sí? admitiendo por supuesto que hay una preocupación por parte del gobierno finlandés porque ellos no quieren que se cometan crímenes ¿sí? o que el país se termine convirtiendo en un destino atractivo para por ejemplo el narcotráfico pero agregan que también confían en las capacidades y en la efectividad de la policía y en los controles aduaneros para evitar esta situación ¿sí? además ellos sostienen que el país no tiene ninguna pena de muerte para ningún delito ni siquiera para los más atroces masacres y precisa la causa porque ellos sostienen que no queremos estar en el mismo nivel de alguien que cometió un crimen de un asesino y claro porque para el gobierno finlandés el objetivo central de su sistema penitenciario es aumentar las capacidades de las personas para vivir sin crimen para que tengan una mejor calidad de vida posible por ejemplo el hecho de que el 17% de los prisioneros de Finlandia sean de otras nacionalidades en comparación por ejemplo con América Latina que la tasa promedio ronda el 2% total de los presos es lo que nos lleva a plantear ese interrogante que nos estamos haciendo es decir que indudablemente más allá de estas condiciones el sistema penitenciario finlandés se desarrolla y se ejecuta claramente en pos de lo que ellos creen una política asociada al bienestar social a la zona que nos lleva y nos lleva a la zona es que se es